El ser humano tiene algo que le hace único. Se hace preguntas y busca incansablemente las respuestas. Y en esa búsqueda, cambia el mundo. Más que nunca, sentimos responsabilidad sobre el mundo que dejaremos a las generaciones futuras. ¿Cómo serán las ciudades? ¿Cómo construir para dejar un legado más sostenible? Un reto que necesita de todos, empresas, instituciones y personas. Porque las grandes cosas se construyen con millones de gestos. Y AENOR avanza en dar una respuesta. Moviendo los cimientos de lo antiguo. Impulsando para que del compromiso de la construcción con el futuro y los valores de la sociedad, emerja una nueva forma de hacer las cosas. Con la certificación Edificio Sostenible, AENOR sitúa a la construcción en el centro de las respuestas, incorporando a las soluciones existentes un enfoque integral ESG. Edificio Sostenible es una certificación que apoya a los profesionales para hablar el lenguaje del consumidor, generando confianza en los ciudadanos sobre que, también en construcción, pueden hacer una compra sostenible que ayuda a hacer un mundo mejor. AENOR se apoya en una tradición forjada durante más de 30 años construyendo con calidad, y también en el reciente lanzamiento de la marca AENOR N Sostenible. Edificio Sostenible permitirá a la ciudadanía, a las administraciones públicas y los inversores, identificar los valores de sostenibilidad de carácter medioambiental, social y de gobernanza de un edificio. AENOR edificio Sostenible. Building for Life. Building for Future.